La dirección de investigación y posgrado presenta la entrevista en presencia universitaria Continuamos con más de presencia universitaria, vamos a otra entrevista, a una invitación que nos hacen muy interesante desde aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por esto damos la bienvenida al doctor Estefan Gandler, quien es investigador de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es el primer coloquio interinstitucional adorniano, que bueno, por supuesto, usted siempre ha abanderado estas investigaciones, estos estudios y bueno, que nos cuente, doctor, en qué va a consistir este evento, por qué también surge este evento del aniversario luctuoso, por cierto, dice Sí, bueno, muchas gracias por la posibilidad de mencionarlo aquí, este evento el martes por 29 de octubre, no va a ser todo el día, desde las 9.30 de la mañana hasta las 8.00 de la noche Va a haber un evento interinstitucional porque lo hacemos entre dos cuerpos académicos, uno que es Juanino, que se llama Modernidad, Desarrollo Región y otro que es de Guanajuato, Filosofía Contemporánea Y la razón es porque justamente, como mencionó Adorno, hace 50 años falleció y esto lo tomamos como razón para este evento Va a haber investigadores de la UAC, de la Universidad de Guanajuato, que mencioné, además también de la UAM, Itzapalapa, de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM y también de una Universidad de Perú y además también de la Universidad de Sonora en el Mocillo y de la de Guadalajara Entonces va a haber cuatro mesas, de los cuatro grandes temas, bueno, de algunos de los cuatro temas que Adorno ha trabajado Uno es sobre arte y estética, uno es sobre la filosofía e historia y también la cuestión de la imagen, la imagen histórica Sobre todo, otra mesa es sobre la dialéctica negativa y la vida dañada, uno de los grandes temas que Adorno trabaja sobre todo en libros como Mínima Moralia Y finalmente hay uno directamente con el título Teoría Crítica de Sociedad, porque Adorno participó en este gran proyecto de desarrollar una teoría crítica Quiere decir, una teoría que aprovechando una crítica anteriormente existente en el marxismo y otras críticas a la economía existente Lo confronta con otros pensamientos, como por ejemplo el psicoanálisis de Sigmund Freud y otros autores como Nietzsche, el marqués de Sade Ese trapara de ahí sacar una diferente visión crítica sobre la sociedad, sin caer en el economicismo como pasó mucho en el marxismo anteriormente Y también sin caer en un olvido de las cuestiones económicas y la presencia del capitalismo en prácticamente todos los problemas sociales que hoy en día estamos viviendo Entonces Adorno se mueve en esta tensión y trata de desarrollar una teoría crítica de la sociedad, retomando también cuestiones de estética, de la vida cotidiana Y de los problemas psicológicos, principalmente en el contexto de un debate filosófico mucho más amplio que a su vez se refiere al debate sobre una economía capitalista Entonces es un poco lo que queremos retomar en el coloquio, el próximo martes aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales empieza a las 9 y media Y están todos invitados, el evento es gratis y no es necesario inscribirse anteriormente y estaremos muy contentos de recibir a los interesados en este evento Entonces el día 29 de octubre y bueno, desde las 9 y media empiezan los eventos, a las 10 una de las conferencias, a las 12 otra, a las 4 de la tarde habrá otra también conferencia y a las 6 Entonces todo el día prácticamente se tendrá lleno de diferentes conferencias con invitados de la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Querétaro Y además también de las otras que mencioné, la UNAM, la UAM, etc. Y digamos en la página de la Facultad se va a subir el programa también, o también en la página de Google que hay, entonces si buscan con título T.O.W. Adorno en su 50 aniversario loctuoso Van a encontrar esta información y si están los alumnos y maestros y también público en general están muy coriamente invitados para participar Y también pueden participar en las discusiones que va a haber al final de cada mesa, entonces nos gustaría mucho que hubiera una participación del público Gracias doctor, se nos termina el tiempo, pero le agradecemos mucho por esta invitación Hay los expertos el próximo 29 de octubre en estas mesas y estaremos pendientes de que suceda Gracias doctor Bueno, muchas gracias Gracias, continuemos con más Gracias Gracias